Los campeonatos de Europa y de España de rallies para vehículos históricos empezaron por todo lo alto en el Costa Brava. La presencia del bicampeón del mundo de rallies, Miki Biassion, dio realce a la cita inicial de los cartámenes europeos y nacional, que congregó en Gerona una participación récord para disfrute de los numerosos aficionados que siguieron la prueba en directo. En el rally del europeo, la victoria fue para los italianos Zippo y Nicola Arena, que se impusieron en la general y en la categoría 3 con su Audi 4. Otro equipo italiano, el formado por Luki y Fabrizia Pons, ganó la categoría 4 del certamen continental, siendo el triunfo en la 2 para los también italianos Toni Fassina y Marco Verdelli, mientras que los ganadores en la 1 fueron el británico Ernie Graham y el irlandés James O'Brien. En el campeonato de España, Jordi Ventura y Josep Autet acabaron logrando la victoria en la categoría pre-90, después de completar un rally en el que alternaron cronos magníficos con problemas mecánicos en su horse sierra, que estuvieron a punto de obligarlos a abandonar. La segunda posición fue para Antonio Sainz y David de la Puente. El madrileño y su copiloto asturiano lideraban con más de un minuto de ventaja a falta de las dos últimas especiales, pero una avería en el diferencial del Subaru Legacy les hizo perder el rally en el último bucle. El podio de pre-90 lo completaron Antonio Descaya y José Antonio Sanz con su Toyota Celica. La nueva categoría pre-2000 estrenó su palmarés en el Costa Brava con victoria de Ramón y Francisco Farrero. Segundos de pre-2000 terminaron Pablo Sotorri y Gerardo Jaqueti. Los asturianos del Subaru se anotaron los puntos de ganador a efectos del CRVH, al ser los primeros clasificados entre los equipos registrados en el certamen por delante de los andaluces Óscar García y María Jesús Cavalga, terceros con su Peugeot 306. En pre-81 los actuales campeones Juan Rivera y Álvaro Rodríguez marcaron el mejor tiempo de su categoría en 12 de las 13 especiales. Sin embargo, un problema mecánico en su Porsche les acabó relegando a la tercera posición y dejó el primer puesto en poder de David Nogareda y Xavi Lozano. Los catalanes del Porsche Carrera lograron la victoria con algo más de 5 minutos de ventaja sobre Kimi Muntada y Sergi Brugué, segundos con su 4-score. En el trofeo clásico dominaron los equipos locales con victoria de Pau de las Heras y Gerard Alsina por delante de Kim Manresa Miquelán Blas. La tercera posición fue para el leonés Ángel Domínguez y su copiloto la gallega Raquel Quintana. Hicimos el primer scratch a nivel europeo, pero el segundo día ya empezamos con problemas en Los Ángeles y bueno, se iban acumulando durante estos dos días. Pero al final hemos podido remontar y por lo menos hacer primeros de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!